Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. A pesar del desempeño del comercio y en la parte alta de las expectativas, la actividad económica creció uno coma dos por ciento en noviembre. Lo celebran en Hacienda. Otro homicidio en la capital, decenas de disparos esta mañana en la Florida. Se suma a la matanza del fin de año en la victoria y al doble crimen de recoleta. En cooperativa, la presidenta de los alcaldes hace ver sus reparos al plan calle sin violencia y dice que se ha subutilizado la capacidad de los municipios en la crisis. Comenzaron las postulaciones a la educación superior, llaman a informarse y poner mucha atención a la hora de priorizar las carreras. La señora del camping del lago Budi, reativa polémica por el cierre de accesos a algunos balnearios del país. La autoridad llama a denunciar su bel día, Almirón o Luxemburgo. Frenéticas negociaciones para cerrar al nuevo técnico de Colo Colo. Gracias. Je veams. K P CC por Antarctica Films Argentina